Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo análisis de Tierra Media Sombras de Mordor Este juego que ha salido ya hace bastante tiempo, pero bueno, ya sabéis que los juegos que suelo sacar platino O juegos que los paso al 100%, pues hago un análisis porque bueno, los he exprimido al máximo, ¿no? Mi opinión ya se basa en un juego super exprimido Entonces, bueno, hubo bastante polémica hace un par de semanas con este juego Ya que hay algunos youtubers que les pagaron por decir cosas buenas del juego Evidentemente, pues por la cantidad de suscriptores que tengo y el tiempo que ha pasado desde el lanzamiento Yo no estoy influenciado por esas opiniones, ¿vale? Así que yo voy a decir una opinión que, pues bueno, me he sacado el platino ahora y voy a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar Es un juego en general bastante, bastante, bastante bueno Y es de los mejores juegos artísticamente hablando Ya no digo gráficos y tal, digo artísticamente, ¿no? A mí, por lo menos, me ha impactado, ¿no? El encontrar los diferentes enemigos que hay Los enemigos son aleatorios Y luego el sistema Nemesis, que es brutal El sistema Nemesis debería estar implementado en más juegos, ¿no? Aunque sea de diferente forma, pero la verdad que es brutal Y ahora explico un poquito de qué va todo esto, ¿vale? Vamos a empezar Gráficamente, la verdad, que luce bastante, bastante bien El juego ya ha salido hace bastante tiempo, pero se ve bastante bien, ¿eh? La verdad Yo estoy jugando en Play 4 No sé, no puedo valorar otras versiones, ¿vale? Pero en Play 4, por lo menos, se ve muy bien Luego, artísticamente es brutal A mí me ha gustado mucho, o sea, el diseño de personajes El diseño... Bueno, igual, el diseño de los entornos se hace un poco repetitivo No es que esté mal, ¿eh? Artísticamente, sino que se hace un poco repetitivo Pero bueno, está bastante, bastante bien El juego en general, artísticamente, me encanta Me encanta Y es de los mejores juegos artísticos Artísticos, artísticamente, de esta generación En mi opinión Junto con Batman, Uncharted Y igual alguno más así Pero bueno, vamos a pasar al siguiente Luego, el juego también está doblado El sonido bastante bueno también La jugabilidad es una mezcla entre Assassin's Creed y Batman, ¿vale? Eso de... De... Contragolpes Lo de saltar encima de... Bueno, eso es totalmente de Batman Las caladas de Assassin's Creed O sea, imaginaos un Batman con Assassin's Creed Y esa es la jugabilidad del juego, ¿no? Muchos diréis Joder, es que ha copiado, no sé qué Pero bueno Funciona O sea, funciona perfectamente dentro del juego Y... Y... Y ya está O sea, para mí que funcione y que sea divertido Es lo que importa Así que... Se puede decir que se ha copiado Pero mientras te divierta A mí me encanta Luego... Eh... Bien, hemos hablado de... De la parte de jugable Luego, así La duración La duración igual es un poquito cortita La historia principal Andará sobre las 8 o 10 horas Eh... No... No, no 10-14 horas Si no recuerdo mal Es que ya me lo pasé hace un año y medio así Y estoy recordando un poquito En cuánto tiempo me pasé 10-14 horas Eh... La historia principal Y luego pasarme al 100% Todo el platino y todo O sea... Para el platino Hay que pasarse al 100% Y hacer más todavía O sea, para pasarse el juego al 100% Necesitas unas 20 horas Y para sacar el platino Pues unas 25-30 Más o menos Eh... Así a ojo, ¿vale? Para que veáis la duración del juego Eh... Lo que menos me ha gustado del juego Sin duda Es la historia, ¿no? O sea... Eh... La... O sea... Las misiones son un poco repetitivas Vete a donde este Eh... Mátale Vete a donde este Mátale Eh... Muy repetitivo No hay... No hay un trasfondo Argumental Injugable Diferente No sé Me ha parecido repetitivo La historia principal Pero ahora viene Lo mejor de todo Y es el sistema Nemesis Que se basa La historia principal En el sistema Nemesis Y el sistema Nemesis Es una especie de... De... Escala de rangos Dentro de los... De los orcos ¿Vale? Bueno, de los orcos De los Grau Me parece que se llaman Eh... Es un sistema como de De... A ver ¿Cómo lo explico? Es como Imaginaos Sauron, ¿no? Sauron es el enemigo De... Del señor De los anillos ¿Vale? Entonces Sauron es el... El jefe Vamos a decir ¿No? Y debajo están los caudillos Eh... Y debajo de los caudillos Están los capitanes veteranos O... No me acuerdo exactamente Cómo son los rangos Pero bueno Es como una especie De... De escala de rangos Donde tú Eh... Puedes ver en tiempo real Qué caudillos Bueno, qué... Qué Grau Están en qué escala Y puedes ir a por ellos O sea, por ejemplo Si vamos a por un caudillo El caudillo Eh... Tiene... Está conectado a dos capitanes Por ejemplo Es que es... Es muy complicado de contar Es que es mejor jugarlo ¿Vale? Pero es una especie de... De escala de rangos Una pirámide de rangos Donde tú puedes controlar Incluso te puedes infiltrar O puedes infiltrar A un Grau Tú... Tú puedes comerle la mente A un Grau Y infiltrarle Y después Eh... Enfrentarle Contra su propio caudillo No sé Es un... De explicar Ya sé que no me explico bien Pero bueno Es un sistema muy bueno La verdad Implementar en el juego Se basaron mucho En este... En este sistema Y la verdad que Inmejorable O sea Inmejorable El sistema Nemesis Y bueno En general El juego ya os digo Es muy bueno A mí A mí Lo que es Me gusta mucho Pero Se hace repetitivo Yo creo que deberían darle Diferentes ritmos Durante el juego Eh... Meter una historia Un poco más profunda Y hubiera sido un juego Muy, muy bueno O sea Si hubieran metido Esas dos cosas Así que le voy a dar un... Le voy a dar un... Un 7 con 8 ¿Vale? No va a llegar a un 8 Porque Ay... Me falta esa historia Un poco esa duración Del juego Esa... Me faltan un poquito Ciertos aspectos básicos De un juego Que hubiera sido Si hubiera tenido Una buena historia Y no hubiera sido Tan repetitivo Eh... Hubiera tenido un 9 Pero tranquilamente Porque es un juego Muy bueno En todos los aspectos Pero bueno Se queda un 7 con 8 El sistema Nemesis Impresionante Eh... Yo creo que es Un total acierto Eso que han pensado En el sistema de Nemesis Y poquito más Espero que os haya gustado Este análisis Si os ha gustado Un like por hoy Te agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Adiós